muy buen día chicos arrancamos una nueva semana de trabajo y aquí como todas las semanas en inversión y futuro hacemos nuestra proyección de nuestros diferentes instrumentos financieros nos toca la semana del 20 al 24 de mayo y empezamos revisando lo que tenemos que revisar que son primero las noticias es así que vemos que tenemos noticias los días en miércoles 22 y jueves 23 va a ser una semana relativamente tranquila y empezamos el día miércoles 22 de mayo a las 9 de la mañana con las ventas de vivienda de segunda mano luego a las 9 y media vamos a tener la noticia de todas las semanas los inventarios de el crudo y luego a las 3 de la a la 1 de la tarde vamos a tener las minutas del f o mc posteriormente el día jueves 23 de mayo a las 7 y media de la mañana tenemos las nuevas peticiones por subsidio de desempleo posteriormente a las 8 y 45 el pmi manufacturero y para terminar las noticias de la semana a las 9 de la mañana las ventas de viviendas nuevas es decir vamos a tener una semana relativamente tranquila no todos los días son de noticias pero igual la recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas las protejas y si vas a operar posteriormente a las noticias siempre espera unos 10 a 20 minutos a que el mercado se estructure para que tengas una mejor visión de cuál es la dirección que puede tomar el mercado y recuerda que estas noticias están dadas en el horario menos 5 gmt hora de bogotá lima así que si vas a revisar este las noticias en un país diferente este horario pues tienes que setear primero el reloj para que las puedas ver en el horario de tu zona ok continuamos revisando los gráficos empezamos revisando el gráfico del vix y como podernos podemos darnos cuenta ya empezamos con un vix bastante bajo de 11.98 eso que significa que básicamente no vamos a tener mayores movimientos en el mercado tal como se ha visto en las semanas pasadas hemos visto que el vix ha bajado por lo tanto no hay mucha volatilidad en los mercados no a menos de que ésta nuevamente regrese en los momentos de las noticias o las aperturas de las diferentes sesiones de operativa pues definitivamente no vamos a tener muchos movimientos demasiadas sacudidas por lo cual pues puede ser una semana relativamente tranquila nada más pasamos a revisar ahora el futuro del sp500 que la semana pasada ya alcanzó su máximo histórico intentando romper el nivel de los cinco mil trescientos treinta y seis puntos ahí terminó el día jueves hizo un pequeño retroceso el día viernes y parece que retoma el movimiento alcista niveles relevantes o mejor dicho una zona relevante para esta semana va a ser el nivel de los en mínimos hablamos de los cinco mil trescientos seis puntos que fue donde hizo el retroceso y la zona del máximo de la semana pasada en este nivel de los cinco mil trescientos cincuenta y dos sino cincuenta y dos cinco mil trescientos cincuenta aproximadamente que podemos tener recordemos que estamos en una zona de máximos en una zona en la cual hay vendedores venimos de un fuerte movimiento alcista que tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez días al alza si el precio hace un pequeñísimo retroceso y luego trata otra vez de continuar con la ruptura de la zona de máximos históricos de darse el caso el precio debería romper este nivel justamente de los cinco mil trescientos cincuenta y la zona que se encuentra entre los tres mil quinientos entre los cinco mil trescientos cincuenta y los tres mil trescientos treinta y cuatro que corresponde a la zona del máximo histórico anterior de darse ese caso debería sostener o romper estos niveles y continuar con el movimiento alcista caso contrario si el precio no lo logra lo que podríamos tener tal vez un falso rompimiento debemos estar muy muy atentos porque si el precio viene y trabaja por debajo del máximo histórico anterior y se sostiene por debajo del máximo anterior podríamos tener un movimiento a la baja que buscaría como este como objetivo inicial el nivel de los tres de los cinco mil trescientos seis y posteriormente pues podría caer un poco más hasta la zona de los cinco mil doscientos dieciocho cinco mil doscientos noventa y tres a ver cinco mil doscientos dieciocho cinco mil doscientos a por ciento de cinco mil doscientos veinte y la zona de los cinco mil ciento ochenta y ocho cinco mil ciento sesenta y ocho que es una zona de mínimos anteriores y entonces muy atentos a esos niveles chicos son muy relevantes lo volvemos a repetir cinco mil trescientos seis cinco mil trescientos cinco la zona del máximo histórico anterior en los cinco mil trescientos treinta y seis y el máximo de la semana pasada en los cinco mil trescientos cuarenta cinco mil trescientos cincuenta aproximadamente pasamos a revisar ahora el crudo y podemos darnos cuenta de que el crudo llegó al nivel de mínimos que habíamos visto hace algunas semanas en los setenta y seis con setenta y cinco y a partir de aquí una vez que hace un barrido de esto a retoma el movimiento alcista buscando es más el máximo anterior de del impulso bajista llegó a este máximo de los setenta y nueve con ochenta y nueve setenta y nueve con noventa y nueve casi casi ochenta dólares y está buscando esta zona de ruptura bajista es decir aquí hay vendedores chicos aquí puede ser que haga un movimiento de barrido y haga un movimiento a la baja así que mucho cuidado niveles relevantes para esta semana los ochenta dólares prácticamente y el nivel de la ruptura anterior en los ochenta con sesenta y cuatro ochenta con setenta aproximadamente de darse el barrido y un movimiento bajista o si el precio por el contrario llega a romper esta zona y la llega a sostener podríamos ver que llega hasta los ochenta y dos dólares ochenta y dos con diez y veríamos más adelante hacia dónde podría continuar el precio una vez que llegue a estos niveles pasamos a revisar ahora el oro tenemos el oro que continuó con su movimiento alcista una vez que llegó a la zona de mínimos en los dos mil doscientos ochenta y cinco el oro comenzó a hacer un movimiento de nuevamente alinearse al movimiento alcista tenemos la extensión el retroceso la última extensión el último retroceso y queriendo alcanzar los máximos históricos anteriores entre los niveles de los dos mil cuatrocientos treinta y cuatro y los dos mil un poquito más abajo esto ahora sí tenemos una visión clara los dos mil cuatrocientos treinta y dos y los dos mil cuatrocientos cincuenta ya aproximadamente entonces niveles relevantes va a ser que esa zona específicamente y en zona de mínimos los dos mil cuatrocientos veinte y los dos mil tres trescientos noventa aproximadamente esta sería zona de mínimos donde el precio podría venir a tomar impulso alcista hacer un retroceso a esta zona y continuar con el movimiento al alza así que muy atentos chicos con el oro el euro dólar continuó la semana pasada ya con el movimiento alcista que había roto este nivel de el dólar cero siete quinientos setenta y uno y comenzó y lo sostuvo y continuó con el movimiento al alza llegando al objetivo que habíamos marcado en el dólar cero ocho ochocientos cincuenta y dos entonces una vez que llegó ahí se tocó con los vendedores anteriores hace un pequeño retroceso vemos que tenemos una estructura de posible continuación alcista tenemos la extensión el retroceso la extensión el retroceso y definitivamente tenemos un nivel relevante aquí que es el nivel máximo anterior y el máximo de la semana pasada vamos a verlo para poderlo visualizar ok tendríamos aquí es decir esta zona sería de vendedores chicos si el precio llega a romper esos niveles y sostenerlos podríamos ver que el euro podría llegar inicialmente al dólar cero nueve cuatrocientos veinticinco y posteriormente al dólar cero nueve setecientos ochenta setecientos noventa aproximadamente caso contrario si esto puede ser que sea nada más un falso rompimiento veríamos un posible retroceso que lo haría llegar al oro al mínimo siguiente del dólar cero ocho tres perdón del euro al dólar cero ocho trescientos cuarenta aproximadamente y ahora continuamos con el bitcoin que la semana pasada después de haber este sostenido una zona que nosotros la tenemos marcada como importante entre los sesenta mil y cincuenta y nueve mil dólares el precio rompe los mínimos anteriores dando la pista de que podría continuar al alza comienza a ser un movimiento alcista tenemos extensión retroceso la extensión retroceso sosteniendo esta zona donde se lleva a estos vendedores comienza a ser un movimiento otra vez al alza un retroceso y se sostiene en esta zona entre los sesenta y siete mil y los sesenta y cinco mil dólares si el precio puede ser que haga un retroceso otra vez estos niveles y venga y tome impulso para llegar a la zona de los sesenta y ocho mil dólares o caso contrario si no encuentra la fortaleza suficiente podría trabajar por debajo este nivel y otra vez venir a la zona de los sesenta mil dólares así que zona relevante en el caso del bitcoin la zona de los sesenta y cuatro mil sesenta y cinco mil dólares en la zona de mínimos y en la zona de máximos los sesenta y siete mil y nivel de los sesenta y siete mil con potencial probabilidad de llegar si continúa con el movimiento con el movimiento alcista a los sesenta y ocho mil sesenta y nueve mil dólares ok chicos y con eso terminamos nuestra breve revisión y proyecciones para esta semana y te invitamos a que revises que si tú ya te encuentras preparado para operar los diferentes mercados y deseas empezar a a trabajar en ellos pero lamentablemente no cuentas con el capital necesario te invitamos a que visites a nuestros amigos de pj capital que es una gran solución para aquellas personas que no cuentan con suficiente capital para empezar a operar y encuentran la manera de capitalizarse y fondearse pj capital es una empresa que entiende los traders y sus necesidades por lo cual en su página encontrarás diferentes opciones de evaluación para que te pongas a prueba si y puedas demostrar tus habilidades como trader y poder capitalizarte pj capital es una empresa de traders y para traders que te respalda en cada paso de tu camino así que no pierdas más tiempo visítalos elige la prueba que mejor te convenga vas a encontrar un link justamente aquí abajo de la descripción para que empieces tu prueba y te puedas capitalizar así terminamos nuestro análisis chicos de esta semana así que te invitamos a que por favor nos regales ese poderosísimo like y te suscribas a este canal es totalmente gratis así que danos esa manito arriba suscríbete que con eso nos ayudas a seguir adelante con este proyecto así que te dejamos recuerda siempre estar muy atento de las noticias siempre validar tus entradas y nos vemos más tarde en el mercado que tengas una excelente semana chau